Hoy tenemos el honor y la satisfacción de reconocer a Daniel Alonso Rodríguez Pérez, un joven que a sus 19 años es un ejemplo para muchos de nuestros jóvenes poblanos. Sus destacadas propuestas sobre el valor y la paz en pro de los derechos humanos lo hacen meritorio de ello. En el Poder Legislativo hemos implementado también el Plan de Trabajo Congreso con Valores, en donde uno de los principales ejes de acción es justamente la vinculación social. Instauramos también este reconocimiento que recibirá el día de hoy Daniel para distinguir a aquellas personas que con sus acciones son ejemplo de valores fundamentales para construir una mejor sociedad. Yo desde muy pequeño he sentido esa vocación de poder servir y en realidad no he hecho nada. Yo a mis 19 años no he hecho nada porque únicamente he seguido mi corazón, he seguido la razón común y he querido contribuir algo a la humanidad. Enhorabuena a Daniel Alonso por enaltecer el nombre de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!